Esto ha sido una jornada muy pero muy significativa porque culmina el proceso de varios meses y de cuatro días de votación. Y bueno, estamos muy contentos, muy satisfechos por los ciudadanos de San Fernando, por la calidad de nuestros ciudadanos. Más de 3.000 vecinos participaron votando en la propuesta 2009-2010 de supuesto participativo, duplicando exactamente la cantidad de ciudadanos que votaron el año anterior. Nos llamó la atención que los cuatro días tuvieron una continuidad en la convocatoria. Por ahí nos asustábamos el viernes por la lluvia, pero realmente los lugares, tanto siendo instituciones como siendo lugares al aire libre, se repartió mucha gente durante los cuatro días y la verdad que bueno, uno iba a la cola y se encontraba con alguna cara conocida y con muchas caras de vecinos de la ciudad que por una u otra razón se habían enterado. Creo que logramos dos cosas este año. Por un lado que la mayor parte de la sociedad de San Fernando sepa de qué se está hablando cuando hablamos de presupuesto participativo. Y por otro lado duplicar la cantidad de votantes del año pasado, lo cual realmente es bueno porque no estamos hablando de periodo electoral, estamos hablando de proyectos que generaron los vecinos, nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos. Pero entiendo que es una manera de que se amplía la democracia, no solo de votar cada dos años, sino también de generar el proyecto, votarlo y controlar su ejecución. Este año hemos tenido gran cantidad de vecinos elaborando proyectos, más de 100 vecinos en la elaboración, y eso habla de que los vecinos realmente están comprometidos en llevar sus ideas adelante y hacerlas realidad, y bueno, y también a sumar a sus vecinos a que los acompañen para que finalmente puedan ganarle a los proyectos que están compitiendo y que realmente se puedan ejecutar el año que viene. Han salido elegidos los proyectos, todos proyectos muy bien elaborados, y bueno, este es el nuevo San Fernando que con el protagonismo de sus vecinos va surgiendo cada día con más fortaleza.